... la promoción de enfermería, el sacrificio de ustedes. Bueno, quiero agradecer profundamente al Ministerio de Salud, desde su momento, también a los ministros, pero el director de la Región 11, el doctor Escurcar, que hoy no está presente, siguió trabajando con nosotros para que esto sea posible. Yo nos acompaño Jorge, su coordinador de la región, como para darle realmente el marco que ustedes merecen. Bueno, se hizo un trabajo muy lindo entre el municipio y el ministerio, pero lo importante era que hubiera gente que tuviera la vocación de servicio para cubrir esta expectativa de tener nuevos enfermeros con nuestra comunidad. Agradecerle a Adrián y a todo el equipo que coordinó, conjuntamente con la subsecretaria de Salud, la doctora Marisa Mazaguach, para que esta carrera, si bien empezaron muchos más, siempre nos pasa, ¿no? En todo, emprendimiento, todas las cosas que queremos hacer, entramos con mucho entusiasmo y no podemos quizás terminar todo. Pero bueno, la verdad que estamos más que satisfechos de haber logrado un grupo de personas formadas y dedicadas al cuidado, a la salud. Siempre hablamos de las políticas de Estado que deben seguir y uno de los pilares fundamentales de cualquier comunidad, entre ellos los más importantes son la salud. ¿Y cómo no acompañar? Porque podemos tener un establecimiento excelente con tecnología o los médicos, pero si no tenemos el enfermero que nos ayuda, que cuida, que cura, que contiene al paciente, es imposible llevar adelante cualquier tipo de curación o cualquier tipo de tratamiento. Y esto se los digo sinceramente porque creo profundamente en el que está a un lado, del paciente más allá del médico, que se acerca todos los días. Y cuando nos propusieron la carrera de enfermería, nos reunimos con Marisa con Adrián y mirando la expectativa que teníamos dentro de nuestro hospital y en la comunidad, que había pocos enfermeros radicados aquí, que se iban a empezar a jubilar, era una mirada en el futuro inmediato que necesitábamos este tipo de profesionales para la comunidad. Y la verdad que es una gran satisfacción haberlo logrado por ustedes, porque ustedes fueron los que estudiaron, asistieron, se capacitaron. Entonces, el esmero es justamente de los estudiantes, no solo, de su familia, porque aquí vemos a algunos con el del brazo, otros con sus hijos al lado, los padres, las parejas, los esposos. Y siempre que uno emprende algo con mucho amor, si no lo acompaña la familia no lo podemos lograr. Así que seguimos apostando, por supuesto, a la salud, como muchas cosas que tienen que ver con la educación, la seguridad. Pero en una comunidad, en una salud pública, que tengamos cercanía a nuestra comunidad, a la sociedad toda, no podemos progresar. Y se dejamos que se está ampliando, se está modificando el hospital, porque es a donde vamos todos a acudir, pero necesitamos profesionales. Seguimos en esta linda disputa buena, en el sentido de pedir todos, cada vez tener más profesionales médicos, pero también poder tener más auxiliares, en este caso enfermos. Así que, a ustedes, primero les agradezco la confianza que depositaron en que el monte se podía estudiar, que la carrera de enfermería era un hecho palpable y concreto, y pronto van a tener el certificado en mano y su título van a poder ejercer. Así que, lo primero, agradecer esa confianza que pudieron depositar en nuestra carrera de enfermería, con nuestros profesionales, con nuestra gente, y, por supuesto, el ministerio, que no dudó en suscribir el convenio, porque los recursos se pusieron desde la municipalidad para que pudieran ser rápidos y concretos en esta carrera culminada. Así que, felicitaciones, egresados enfermeros de nuestra comunidad. A todos, mi más sincera felicitación, sincera felicitación, igual que a Adrián, lo refiere a todo el grupo docente y administrativo, que no me quiero olvidar, porque todos los meses teníamos todo prioritariamente enviado y acordado. Así que, este nuevo camino que emprenden algunos y otros no siguen, porque trabajando en la salud se capacitaron, que sea lo mejor para ustedes y para la familia de nuestro distrito. Muchas gracias, felicitaciones, y ojalá tengamos toda la oportunidad que va a poder en esta nueva reunión. Muchas gracias. Volvé a ver esta nota en www.montetv.com.ar